Aquí estoy Y tan solo por quererte Me llevaste al fracaso Y hoy arrastro esta amargura Que me agobia sin piedad Bien recuerdo aquella noche Que en mis brazos locamente Me juraste no tirarme y seguirme hasta morir Pero todo era mentira Y te creí ciegamente Ya ves todo lo olvidaste Y ya puro mi sufrir ¿Quién hubiera presentido Que eran falsas tus promesas Que engañosita y traicionera Te acercabas hasta mi Para gastarte mi dinero Y pagarme con tristezas Aquí estoy pobre y vencido Porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo Olvidarte un solo instante Que tu sombra me persigue Con marcada ostinación Y pa' más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño Y no darte el corazón Mientras marche por la vida Con tu fatídica sombra Con tu fatídica sombra Cada vez que te recuerde Preocupación Preocupación Y presiento que algún día Por mi vieja Lo lamento Para poder olvidarte Me partiré el corazón